Seguro que Evald Mordisco había caído en un operativo, fue una noticia muy importante. ¿Eso entonces no ocurrió? Decir, ¿usted está vivo? Seres del más allá, quiero saber si hay aquí algún muerto. Desde los dos periodos de mandato de Álvaro Uribe Vélez, los dos de Juan Manuel Santos y el desprestigado gobierno de Duque, sus fantásticos resultados para el país, tan desigual y sumergido en la pobreza, fue presentar muertos. No, pero usted supuestamente cae en un operativo, ¿es verdad o no? ¿Sí? ¿Dijeron que sí? No, no, yo no lo creo. Sí, hombre, que la vez que un golpe quiere decir sí y dos golpes quieren decir no. No necesita repetírmelo, ya me lo habían dicho. ¿O qué cree que yo soy una idiota? Mi supuesta muerte es lo más mínimo. Deberíamos hablar de los verdaderos muertos y desaparecidos, que son más de 10.000 civiles asesinados, haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate. Permítame insistirle, usted supuestamente murió en un operativo militar en el gobierno anterior. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Silencio, silencio. Eso lo podemos averiguar ahora mismo. Si hay algún difunto en esta habitación, que se manifieste de cuerpo presente. Duque y Molano le mintió al país y al mundo. Su afán era la recompensa. Que aprovecho para plantearle al gobierno del presidente Petro, esos 3.000 millones se han invertido en bienestar social. No más plata para la guerra si se está hablando de paz. No se extrañen si también empieza a bailar la mesa.